Hola a todos, bienvenidos a Dulce Delice. Hoy les voy a estar mostrando como hago una tarta de crema pastelera con durazno. Los ingredientes son 400 gramos de harina 200 gramos de manteca 120 de azúcar 2 huevos y polvo de hornear. Para la crema pastelera En un bol voy a estar poniendo la harina la manteca el azúcar la cucharada de polvo de hornear la cucharada de esencia de vainilla y los 2 huevos. Esto voy a estar batiendo un ratito hasta incorporar todos los ingredientes. Una vez batido y que veamos así la masa vamos a estar poniendo en una mesa y amasando por 5 minutos. ¡Gracias! ocho y aquí y Ahora voy a poner harina abajo para que no se pegue la masa Y también arriba de la masa Voy a estirar todo y voy a poner en el molde Una vez puesto en el molde voy a estar hincando con un tenedor Y voy a poner en el freezer por 15 minutos y después a cocinar por 35 minutos Para la crema pastelera vamos a estar poniendo la leche a fuego bajo Con la mitad del azúcar Vamos a revolverle un poquito Y vamos a dejar calentar la leche a fuego bajo Vamos a poner la maicena con el resto del azúcar Y vamos a batirle un poquito para sacar el grumo Después vamos a echarle el huevo y vamos a batir todo hasta formar una mezcla Una vez que vean así la mezcla Vamos a echar la leche caliente Vamos a revolver un poquito para integrar todo Y después esta mezcla vamos a pasar de nuevo al recipiente Y vamos a poner a fuego bajo a cocinar Por un minuto vamos a revolver No dejemos de revolver porque si no se van a hacer grumos Vamos a ponerle la esencia de vainilla Y no dejar de revolver Una vez que esté la crema pastelera Vamos a ponerle el papel film para que no se haga una costra Una vez sacada la masa del horno Vamos a estar poniendo la crema pastelera Una vez puesta bien toda la crema pastelera Vamos a estar poniéndole el durazno por arriba Una vez puesto todo el durazno Como a mi me sobró un poco de crema Les voy a estar haciendo unos piquitos en todo el borde Bueno, así me quedó esta tarta Espero que les haya gustado Y si fue así regálame un me gusta Y suscríbete a mi canal Chao Gracias por ver el video.